El dos veces campeón de Fórmula 1, el brasileño Emerson Fittipaldi, inauguró de manera oficial el Autódromo Internacional de Yucatán, el cual tomará su nombre. La exestrella de la máxima categoría asistió al circuito para participar en la ceremonia, donde además develó una placa al lado del director del trazado, Javier Montero, y Flavio Abet, CEO de la FIA Fórmula 4 NACAM. Fittipaldi aseguró que el autódromo servirá para el desarrollo de nuevos talentos, y se sintió honrado y satisfecho por el impulso que el automovilismo ha tenido en México y particularmente ahora en la península de Yucatán, con este nuevo autódromo que lo coloca en el mapa del deporte motor.